¡Ale, chaco, te ve! ¡Ale, chaco, te ve! I hope that you are fine. Welcome to our today lesson. Our today lesson will be lesson 5 of unit 5. This is the fifth lesson of unit 5. Our today lesson is about definition of similar figures. That means today we want to see what similar figures are. Yesterday, that means our previous lesson was what? Congruence or congruence. At what time can we say two things are congruence? If we know that, also we can guess what similar figures are. Similar figures work way where it are similar figures. To say two figures or two things they are similar, what is needed to check? In what way can we conclude that they are similar? These questions are our today lesson's main point. And I expected that you have some idea about similar figures. Now let us see the definition of similar figures. Figures that have the same shape but that might have different size are called similar figures. In previous, when we were talking about congruence, when we were talking about congruence, we said shape and size. But our today lesson concerns only almost what we call size. That means what we call shame. If the two figures have the same shape, we may say these two figures are similar. The only figures are similar. In this case, when we were talking about congruence, we've got the same shape and the same as we were talking about. The same thing we are talking about congruence is similar. When we say the same, we have the same shape. The same statement that we are seeing. We have to tell them about congruence. In this example, we have to say we are teaching. Y así es lo que nos ha enseñado. Y así se le ha enseñado a hacer el cuerpo. Entonces, ¿qué? 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 Si es lo que se le ha enseñado. Y se le ha enseñado. ¿Qué? Ahora, vamos a continuar el estudio. Luego, hay similar figure. Figures que tienen la misma forma. Pero que tienen diferentes figuras. Cada de los figuras de los flores son los figuras de una forma, siendo el enfoque de la otra. El es un esforzo, el esforzo, el esforzo y el esforzo. Los otros esforzos, los esforzos, los esforzos y los esforzos. la defra que le weené. ¿They are what? Similar, we can say. ¿Do they have the same size? No. One is the enlightenment of Dalek. They don't have the same size. But they have what? The same shape. Again, let us see this. This is what? Chess. What we play on chess, okay? So this is what? Left, while this one is what? Small. So enlightenment of this gives us this. So they are similar. We see here in Shachanadani. When you are the one who is 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 En la misma manera, no se puede elegir nada. Pero sin automátismo, no hay nada. Si, mira. Hayat la izquierda. Los brazos que te vestís. Están quizás. En la edad, puede ser un poco de la edad. Los brazos de su hermano, tus brazos. Están quizás iguales. Están quizás iguales. Pero son diferentes en la edad. Eso es lo que llamamos similar. Nuestra información es un futuro. Si nos hagan mucho caro, si nos hagan mucho dinero. Si nos hagan mucho dinero. Si nos hagan mucho dinero, si nos han ganado dinero y si nos hagan mucho dinero. Si nos hagan mucho dinero y no te hagan mucho dinero. Y si nos hagan mucho dinero. Y eso. So, similari es muy importante. So, Mathematica es que nuestra vida es de una vida nos hace falta. Bien, vamos a ver qué es similar. ¿Cómo se puede decir, que se muestran? Alejandrador, eso se puede decir que eso es lo que license. Ahora vamos a ver qué es el camino. El camino es el camino. De hecho, ahora lleva el camino para decir que hay paz. en la corte one is in that demand of the other that means in in similar figures one is in that demand of the other what else hacker of the family can a similar figures what else can we get again angeles in corresponding position is our congruence how dissimilar figures like a nio ha ha so bad any is lucky way it's good sir going to say ha ha then a customer didn't have to be a guy like how can occur he atas with sube in wine is that it's up like a lot can can go out of the car hagasafi hagan hosset why not out of the car so in similar figures corresponding angeles are congruent this is also very important point that you must take but the body where come him said what it in a Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. El mismo ratio debe de lo que se become. These son los criterios, o el punto que podemos entender por los siguientes figuras. Con los siguientes figuras hay estas herramientas. Una es la enlaritmenta del otro. Mientras el correspondiente angles son congruente. Mientras el correspondiente angles de la saga es igual. Si tienes esto, puedes. Podemos hacerte un montón de problemas. Podemos hacer un montón de problemas y un montón de actividades de los siguientes figuras. Ahora, vamos a ver... 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 Ahora, vamos a ver...